Bueno, aquí tenemos el bucle do while, que lo que hace es lo mismo que el while, solo que la condición se ejecuta después de ejecutar al menos una vez el cuerpo del bucle. Es decir, primero se ha declarado la variable igual a cero, se imprime en la pantalla el cero, se suma uno y luego se comprueba. Esto podría ser que se ejecute al menos una vez siempre. Siempre se va a imprimir algo en la pantalla. No en el while que se compruebe, si no se cumple no se imprime aquí, por lo menos el cero se imprimiría. Y aquí se imprime hasta el diez porque la condición es mientras y sea menor o igual que diez. Es decir, en vez de ponerle while arriba, lo pongo abajo. Aquí cuenta igualmente, empezando la variable ahí diez, desde diez va imprimiendo, va restando uno y mientras y sea menor o igual que cero sigue. Y por último cuenta los pares incrementando de dos en dos. Como veis es muy fácil y ya veremos en los ejercicios cómo podemos complicarlo para ir haciendo cosas más difíciles e ir aprendiendo un poco más. Y ya veremos en los ejercicios. ¡Gracias!